Este video contiene información de Dragon Ball Z analizada e investigada en cada aspecto en relación al anime y el manga. Se recomienda la discreción del espectador. ¡Nadie toca a mi pulpa! En realidad, los seres humanos vivimos en un constante debate entre el bien y el mal, intentando ser bondadosos y sonreírle a la gente, aunque de vez en cuando se nos escape algún improperio o esperemos ver a alguien caer no nos veas así, a ti también te ha pasado. Igual que Vegeta. Lo que convierte al Saiyajin en el mejor personaje de la serie es que, a pesar de pertenecer a una raza extraterrestre, es el personaje recurrente más humano. Puede que algún día nos comportemos como gorinas, que de pronto nos aliamos con el malo por algún interés, o que dejemos que nuestra vanidad nos haga cometer estupideces, pero si realmente nos consideramos personas buenas y honradas, nunca le fallaremos a quien realmente nos necesita. Quizás sea esa la razón por la que Vegeta es un personaje con el que muchos nos sentimos tan identificados. Una persona fuerte por fuera pero con un buen corazón, dueño de una actitud férrea pero sobre todo, un fiel amigo. Ahora, todo ese razonamiento sentimental no hace de Vegeta un debilucho. Todo lo contrario. El príncipe Saiyajin es capaz de destruir a quien desee con alguno de sus increíbles ataques, siendo superado en fuerza quizás únicamente por Trunks adulto y por Kakaboto. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Entre otras cosas, aquí un pequeño listado de las cosas más badas que ha hecho Vegeta. Convertirse en príncipe de una raza entera aunque sea por sucesión, es bastante cool. Ser asesinado por Frezer pero regresar para una segunda vida ser el segundo personaje recurrente en convertirse en Super Saiyajin. En casarse con Bulma ser padre de Trunks quien derrotó a Frezer y advirtió sobre Cell. Ser clave en la derrota de Cell en su etapa perfecta y molarse para derrotar a Majin Boro. Y por último, ser dueño de un bigote perfecto xD. Esta es mi opinión sobre por qué Vegeta es el mejor, y tú que me dices crees que Vegeta es mucho mejor que Goku. Dejarme tu opinión en la caja de los comentarios, déjame tu like azul eso me ayudaría mucho. ¡Gracias por ver el video!